Vale, los beneficios de pie quedan huecos por aquí, ¿vale? Rellenadnos. No por aquí. Por favor, sentados por aquí. A ver, ¿qué quiere? Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos. Vale, ahora sí. ¿Es que es todo ya? Vale, a ver cómo se va. Bueno, pues vamos a empezar. Rueda de presa de Julio Cobo, el partido del Tenerife de Madrid. Julio, lo primero, valoración de partido. Y luego otro de primero. Bueno, pues creo que hemos hecho un muy buen partido, donde hemos sido capaces de... Creo que prácticamente en los 90 minutos, casi siempre mirar para el mismo lado, para el campo de ellos. Nos han llegado muy pocos, pero al final la calidad ha sido la que nos ha echado fuera. Muy orgulloso del equipo, del trabajo que han hecho. Le hemos presionado muy arriba, hemos tratado de robarle siempre el balón en su campo. Se ha visto a un Real Madrid que no estaba cómodo y, bueno, en línea general era un poco el partido que teníamos en la cabeza, un poco también parecido a lo que habíamos hecho el día del Girona. Solo que en esta ocasión no hemos sido capaces de hacer ningún gol y, como digo, al final decide un jugador que viene de jugar un día. ¿Qué te dice a ti como creador que el Real Madrid, campeón de Europa, haya terminado en su campo con el portero perdiendo inversión? Bueno, pues que hemos hecho un muy buen trabajo. Hemos presionado y en ningún momento estaban cómodos. Y, bueno, que somos un equipo competitivo. Y eso creo que es muy importante. Yo sabía que en este tipo de partidos siempre lo vamos a hacer. Lo único que ocurre es que, a lo mejor, pues bueno, el marcador que hubiese sido un 0-3, pues vive en un partido más cómodo. Yo creo que en ningún momento se ha visto un Real Madrid cómodo. El resultado siempre ha sido 0-0 hasta el final. Y, además, con nosotros creo que con opciones siempre de peligro, de saber que le podemos robar cerca de su área y de poder ponerles en problemas. Pablo, ha dicho Ancelotti que él no ha visto peligro a la eliminatoria en algún momento. ¿Tú piensas que el Real Madrid en algún momento ha visto peligro a la eliminatoria? No sé. Yo creo que ellos no estaban contentos. No los he visto contentos, no los he visto cómodos. Si valoramos el partido, yo creo... Lo que pasa es que en esto del fútbol no llegas ninguna vez. Ya he contado muchas veces que yo he ganado un partido sin tirar ni una vez a puerta. Se lo ha metido el jugador del equipo contrario. Yo creo que hoy el Real Madrid aquí ha sufrido. Ha sufrido mucho. Ha sufrido muchísimo. Pero, al final, bueno, pues llega un jugador como Rodrigo y te hace un golazo. Y ahí no puedes hacer mucho. Pero si tú miras el partido, yo creo que estábamos nosotros más cerca de hacer el 1-0 que del resultado que ha sido al final. Eso no quiere decir que a lo mejor si le meten ninguno después nos meten tres, ¿no? Pero yo creo que hoy no han estado cómodos. Hoy el Madrid aquí les ha costado trabajo. Vale. Pregunta por a mí, Jaime. Gracias. Jaime Herrero para Rada 7. ¿Qué siente un entrenador por dentro cuando ha estado a punto de cargarse un equipo como es el Real Madrid? Bueno, pues estábamos un poco fastidiados porque es cierto lo que dices, que hemos estado a punto y que hemos estado muy cerca y que lo hemos tenido ahí en la mano. Pero, bueno, al final te ganan y vuelves a la realidad, ¿no? Bueno, orgulloso sobre todo de mi equipo, de que se han dejado todo en el campo, de que hemos llevado a cabo lo que teníamos planeado y, bueno, hay que seguir así ahora. Bueno, pregunta por ahí, Damián, Madridista Real. Aquí Damián Castilla-Olivero para Madridista Real. Bueno, Julio, le quería preguntar, ha dicho usted que ha exigido mucha Rada de Madrid, que por el momento se ha sufrido. Quería saber si hubiese llegado hasta la prórroga incluso, hubiese importado esa prórroga antes del Real Madrid, ¿el equipo hubiese seguido incluso con vida o se podría haber caído en algún momento por tema físico? Bueno, ese es uno de los problemas que hemos podido o que podríamos tener si hubiésemos llegado a la prórroga, ¿no? Porque el presionar en campo contrario continuamente exige muchísimo físicamente y te puede pasar factura, ¿no? Pero yo estoy convencido de que si hubiésemos sido capaces de empatar la eliminatoria, ese oxígeno te lo da el gol si hubiésemos sido capaces de empatar y el público, ¿no? Porque hoy he vuelto a ver 14.000, 15.000, no sé, la gente que había en el campo animando al cacereño, ¿no? Y la verdad es que así se disfruta muchísimo. Pero, Julio, Jesús Serrano, de Cateracope, Cateracope. ¿Esperabas que el equipo llegara hasta el momento 93 con gasolina o esperabas que el esfuerzo a la primera parte le pudiera pasar por nosotros? Bueno, para eso teníamos los cambios, ¿no? Y hemos tratado ahí de meter siempre oxígeno, sobre todo por bandas, porque normalmente los extremos míos al final terminan cambiándolos, ¿no? Les exigimos mucho, mucho en ataque y mucho en defensa, que ayuden a sus laterales y nos puede pasar factura. Pero bueno, con cinco cambios, el día del Girona, los cambios yo creo que dieron resultado, ¿no? Y fuimos capaces de ganar el partido. Y hoy los cambios creo que nos han dado ese oxígeno, pero no hemos tenido aciertos. Hemos robado balones, pero no hemos sido capaces de llevar ese peligro que sí que fuimos capaces de llevarlo el día del Girona. Pregunta ahí, David Serrano, con la Pobre FM. Julio, jugar ante 15.000, 16.000 personas, ¿qué se siente? ¿Desde que sale en el primer minuto hasta el 93? No, pues... Vives un poco lo que ves por la televisión, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ver las gradas como las hemos visto hoy, encima con gradas supletorias. En este tipo de partidos, por lo que he dicho anteriormente, ¿no? Te dan oxígeno, te dan alas para poder pelearle a todo un Real Madrid. Me gustaría seguir viendo las gradas. Yo sé que es difícil verlas tan llenas como ha estado hoy en el futuro, pero que un porcentaje de los que han venido hoy siguiesen con nosotros en Liga, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Pues cerramos. Ah, vale. Fernando Sosa. Julio, te echan de la Copa del Rey, pero supongo que cuando acaba el partido, ves la vuelta de uno de todos los jugadores. Decías que si el cacerino quería ejercer con la institución era muy importante, que la afición realmente apoyara a su equipo, no al Real Madrid. ¿Crees que salís reforzados en esa comunión de público con vosotros? Esa un nivel más fuerte que nunca. Claramente sí. Yo creo que cuando los jugadores han estado dando la vuelta, se ha visto a todo el público agradeciendo el esfuerzo que el equipo ha hecho en el campo. Y creo que esto es bueno. Si queremos crecer en el futuro, está claro lo que he dicho anteriormente, que un porcentaje de la gente que ha venido se enganche al cacereño. Si queremos tener un cacereño más en otra categoría, ¿no? Si no, va a ser complicado. Porque los que hay son buenísimos, tenemos la mejor afición del mundo, pero es una afición escasa, somos mil y poco. Y si queremos ver un cacereño en otra categoría, la masa social tiene que crecer. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.